Despertar en el frío abismo de tu ausencia Es rodar por las olas perdidas en mi habitación Recordar cada lágrima que fue tan nuestra Me desangra el alma, me desangra el alma Desandar el sendero que escribimos juntos Es tocar un silencio profundo en el corazón Escapar por las brechas de un amor profundo Es mentir de nuevo por negar tu ausencia Esta ausencia tan grande, tan dura, tan honda Que quiebra en pedazos pirazón Esta ausencia desnuda de dudas y sombras Me clava tu amor Esta ausencia que duele en el fondo del alma Que quema por dentro mi sueño y mi calma Esta ausencia de hielo, de piedra y silencio Que corta las horas sin quedar Esta ausencia infinita de noches y días No tiene final Fue tan fácil decir que el adiós sanaría Las espinas clavadas en tu alma y la mía Esta ausencia de hielo, de piedra y silencio Esta ausencia me grita Que se acaba la vida Porque no volverás 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 Ya no ves Tu partida no condujo a nada Porque dada es el tiempo a la sombra De mi soledad Ya no ves Derrotado y sin hallar la calma Quedaría por verte Y olvidarlo toda Esta ausencia tan grande, tan dura, tan honda Que quiebra en pedazos mi razón Esta ausencia desnuda de dudas y sombras Me clava tu amor Esta ausencia que duele en el fondo del alma Que quema por dentro mi sueño y mi calma Esta ausencia me grita Que se acaba la vida ¿Por qué no volverás Si me desangra tu partida Y tu recuerdo hace temblar en mi corazón ¿Cómo olvidarte si no quiero? Porque es amor y sin ti yo muero Esto se lleva en hielo De piedra y silencio Que corta las horas sin quedar Esta ausencia infinita de noches y días No tiene final Fue tan fácil decir que el año sanaría Las espinas clavadas en tu alma y la mía Esta ausencia me grita Que se acaba la vida Porque no volverás 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 Volverás